¿Qué es la Feria Industrial Científica Tecnológica de Irán? Una de las nuevas potencias emergentes del mundo, sin lugar a dudas, el mundo persa se dispara en el siglo XXI. 85 millones de iraníes, mercado fuerte, y pagan chin-chin. Ustedes verán si quieren vender algo para allá, unos cauchitos, una lechita. ¿Ah? Correcto. Para hablar solo de algunos países y no extendernos. Ahí están, amigos todos de Venezuela. Sin hablar del Caribe, que aquí en el Caribe tenemos un mercado bueno. En Sudamérica. En Colombia, como estoy diciendo, en Colombia. 44 millones de colombianos. Y colombianas. Bueno. Gracias. 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 Gracias.